Vamos con información a Corea del Norte, en este caso para hablar de la tensión que va en aumento justamente en la región entre las dos Coreas, también porque Kim Jong-un, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dijo que los recientes ejercicios militares de Corea del Sur cerca de la frontera entre las dos naciones son una provocación inexcusable y explícita, según un informe de un medio estatal que lo publicaron el día de hoy. Kim dijo que en caso de que Corea del Norte considere que su propia soberanía ha sido violada, sus fuerzas armadas cumplirán inmediatamente su misión y deber de acuerdo con su constitución. El ejército de Corea del Sur reanudó los ejercicios de artillería con fuego real cerca de la frontera marítima occidental a finales de junio, la primera vez desde el año 2018. El mes pasado Corea del Sur dijo que suspendería un acuerdo militar firmado con Corea del Norte en 2018 destinado a aliviar las tensiones en protesta por los lanzamientos de globos de basura por parte de Corea del Norte hacia Corea del Sur.